La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dios, tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y se le echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y manténgase en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Estamos ya acercándonos a un tiempo muy hermoso, al tiempo de Adviento. Ya mañana, mañana, el tiempo de Adviento. Y el Señor hoy nos invita a estar despierto. ¿Y qué significa estar despierto, hermano o hermana? Estar despierto significa tener un corazón disponible para Dios. Estar despierto significa tener unos pensamientos disponibles para Dios. Estar despierto significa tener una vida disponible para vivir en la gracia, en la expectativa de recibir a Jesús. Es importante, hermano o hermana, que estemos despiertos para vivir en la práctica del amor, amando a Dios, amando a los hermanos, poniendo en práctica las obras de misericordia. Significa estar despierto, estar reconociendo a Jesús en cada momento de nuestra vida, de una manera sobrenatural, pero también de manera ordinaria. En los hermanos necesitados, ahí vemos el rostro de Jesús. Y el Señor nos hace una advertencia igual, de no embotar el corazón. ¿Con qué? Con las cosas del mundo, los afane la vida, la vanidad, la borrachera. Este tiempo que es un tiempo maravilloso, bonito, podemos confundirnos y embotar el corazón porque le damos paso a las cosas del mundo y no realmente al sentido que tiene el tiempo, que es recibir a Jesús y que Jesús venga en tu corazón y que Jesús se manifieste en nuestra vida y que el Señor encuentre morada en nosotros. No embotemos el corazón con las cosas del mundo, hermano o hermana, sino que tengamos un corazón disponible para que Jesús se manifieste y viva en Él como lo hizo en María Santísima. Señor, nos encomendamos en tu presencia y te pedimos la gracia, Señor, de estar despierto para Ti, de estar preparados para Ti, para que tengamos un corazón como el de María, donde Jesús pueda nacer. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.